Lucas Garro, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2, la más rápida, te aseguras la primera fila para mañana. Sensaciones de lo que fue una batería rápida a lo largo de las 6 vueltas. Sí, la verdad que sí, fue toda la serie clasificando, la verdad que Renzo me traía muy cerquita, traté de hacerla lo más prolijo posible porque venía muy de cerca y cualquier error me podría pasar. Por suerte se nos dio a los dos de hacer toda la serie rápida y bueno, el primer lugar para mañana nos deja muy tranquilo. Así que bueno, tratar de rondear una buena final y muy contento por el rendimiento que está teniendo el auto. En el final, ¿cuánto te ayudó la pelea que tuvo Serreti con Mesa Campos como para asegurar el triunfo? La verdad que venía preguntando por la radio porque no veía el tercero, no sabía si lo teníamos de cerca o lejos para saber si me tenía que cuidar de más. En la última vuelta Renzo se tira por adentro y bueno, se pasa un poquito de largo y por suerte me da para pasar por adentro. Nos respetamos mucho y bueno, se dio una linda serie, terminamos los dos con el auto entero y bueno, creo que para mañana eso es espectacular. Así que bueno, tratar de hacer una buena final mañana. ¿Cómo está el ritmo del auto pensando en la exigencia de la final? Creo que el ritmo es muy bueno, trabajamos el viernes en la estanda de entrenamiento para tratar de darle ritmo más que nada al auto. Y bueno, creo que hoy lo demostramos, tiene buen ritmo. Pudimos creo que dos segundos más rápida que la primera serie, así que bueno, a revisar todo el auto completo y dejarlo en condiciones para mañana. Por último, ¿cuán importante es sumar mañana pensando en el campeonato? Sí, la verdad que sí, creo que esta fecha es un punto de quiebre en el campeonato. Si acá podemos salir bien parados, tenemos chance de pelear de firme el campeonato. Así que ojalá que sea una buena final mañana, es un circuito que se necesita mucho la succión y creo que será una carrera muy entretenida. Así que tratar de cuidar el auto y ver la bandera cuadro lo más adelante posible. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle de vuelta a Cristian Corsi, a Leandro Lamuera y a todos los chicos del equipo que trabajan muchísimo en el auto. Y bueno, hoy lo pudimos reflejar en pista.